Tras 24 horas de arduo trabajo, los bomberos y los funcionarios de CONAF y del Ejército lograron contener el incendio forestal que empezó la mañana del jueves en terrenos del Regimiento Lanceros en Puerto Natales. Las llamas afectaron 273 hectáreas de pastizal y arbustos y por ahora su avance está detenido, pero el fuego se mantiene activo. Esta es una emergencia creo que es la más grande desde el 2012 cuando tuvimos un incendio en el parque de los Tratores del Paine, en el año 2011-2012, un incendio de 270 hectáreas, un incendio de magnitud, que gracias a la acción coordinada de CONAF, de golferos, de carabineros, del Ejército y por supuesto el apoyo de las autoridades, de la gobernación, se pudo contener en la superficie que ya le hemos comentado. En un principio nuestros simuladores arrojaban una superficie potencial de afectar cerca de 800 hectáreas, lo cual estamos bastante conformes de que sea un incendio de gusto menor, gracias a la acción coordinada para poder afrontar esta emergencia. En un momento se temió que las llamas alcanzaran instalaciones del regimiento, al vertedero municipal y también a viviendas en parcelas cercanas, pero afortunadamente eso no ocurrió. Tenemos más de 268 personas trabajando activamente en apagar este incendio, tanto del Ejército, de CONAF, nuestros bomberos también, acá hay más de 12 instituciones que están trabajando por mitigar el incendio, el municipio, entonces el llamado principalmente es a la tranquilidad, también quiero aprovechar de pedir a la comunidad natalina que no se acerque en el sector donde se está trabajando, en este momento afortunadamente no tenemos heridos, no tenemos lesionados. Es verdad que el día de ayer había un poco de confusión, pero quiero quizás transmitir una tranquilidad en el sentido del abastecimiento de agua potable a la comunidad natalina. No está en riesgo, el abastecimiento de agua potable a la comunidad natalina está 100% asegurado, no existe riesgo bajo ningún punto de vista, y el agua que se está ocupando acá es agua que no está en el punto de captación. En las primeras horas del incendio, el viento con fuertes rachas ayudó a una rápida propagación, pero esa condición del tiempo cambió hoy, facilitando el trabajo para contenerlo, pero aún resta mucho para el control y extinción de las llamas. La emergencia se habría originado a partir de ejercicios militares. En el combate al fuego intervienen cerca de 300 personas, con apoyo de maquinaria de instituciones públicas y empresas, además de dos helicópteros.